Música Música Ya vamos, ya vamos rumbo a la iglesia Donde va a ser la misa ahorita de la señora Simona Y pues bueno, estoy aún Y pues bueno, estoy aún Y arre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Hoy día en las madres ¿Usted viene siendo? Hija ¿Cómo son usted? Felipe Rodríguez Juana Rodríguez Juana Rodríguez Bueno, mire Ella está La ciudad de Simona Con la costilla Con la costilla Bueno, entonces De la misa Y posteriormente Bueno, ya lo que va Por su tiempo En la fiesta De la Simona Lo que dice Que le gustaba No, yo le gustaba Un gusto Que la festejaran Y que la vistieran ¿Qué platico en el WhatsApp? Yo Con usted Que le gustaba Que la arreglaran Para sus fiestas Y mire Y de las madres También La van a festejar Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que el Señor Dios Nuestro Padre Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Bienvenimos aquí Interceder Por el descanso De nuestra hermana Simona Contreras Dale, señores Descanso eterno Y dirige para ella La luz eterna Que descanse en paz Así sea Su alma Y las almas De los bienes difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Para que Dios Escuche la oración Que hacemos por ella Seamos humildes Y reconozcamos Que somos pecadores Bien, hoy En torno a La celebración Del Día de la Mamá El Día de la Mamá De ustedes Abuela tal vez Recordemos El mandamiento De Dios Que dice Honrarás A tu padre Y a tu madre Hoy en especial Conozcamos Nuestros pecados Pues hacia nuestra mamá A veces Que a lo mejor Le hemos descuidado No creo que Nos olvidemos de ella Pero Pues a lo mejor En la juventud Desde su obedecimos No sé Que conozcamos ese pecado Que hicimos juntos Yo confieso Yo confieso Ante Dios Todo lo poderoso Y entre ustedes Hermanos He pecado mucho De pensamiento Para la palabra Ahora y la misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén El Señor Que es todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdona nuestros pecados Y que nos llevan A la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Oremos Padre Que amas La inocencia Y la devuelves A los que la han perdido Atreve Ase a ti El corazón De tus hijos Para que Rescatados Por ti De las tinieblas De la incredulidad Ya nunca Se parten De la luz De tu verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Siéntese Siéntese ¿Quién va a leer ¿Quién va a leer ¿Quién va a leer Haber a los apóstoles? Haber a los apóstoles Del libro De los hechos De los apóstoles 15 1 6 En aquellos días Vinieron De Judea Antiquía Algunos discípulos Y se pusieron A enseñar A los hermanos Que se Circuncidaban Conforme a la ley De los seis Podrían Cerrarse Esto Provocó Un alterado Alternado A una Violenta Discusión Con Pablo Y Bernabé Al fin Se decidió Que Pablo Bernabé Y algunos Más Fueran a Jerusalén Para tratar El asunto Con los Apóstoles Y los Presti Pero La comunidad Cristiana Los proveyó Para el viaje Y ellos Atravesaron Fenicia Y Samaria Contando A los hermanos Cómo se Convertían Los Faganos Y los Llevaban De gozo Con esta Noticia Al llegar A Jerusalén Fueron Recibidos Por la Comunidad Cristiana Los Apóstoles Y a Los Presbiteros Y ellos Recibieron Todo Cuanto Dios Había Hecho Por su Medio Pero Algunos De los Fabriceos Convertidos Intervinieron Diciendo Hay que Circuncidiar A los Paganos Y el Subtitulado Que cumplan La ley De morseis Entonces Se Reunieron Los Apóstoles Y los Paganos Para Eximinar El Asunto Palabra De Dios Salmo Responsorial Vayamos Con Alegría Al Encuentro Del Señor Que Alegría Sentí Cuando me Dieron Vayamos A la Casa Del Señor Y hoy Estamos Aquí Jerusalén Jubiloso Delantó De tus Puertas A ti Jerusalén Sube Las Tribus Del Señor Según Lo que Israel Se le Ordenó Para Lavar El Nombre Del Señor Por El Amor Que Tengo A mis Hermanos Voy a Decir La Paz Esté Contigo Y por La Casa Del Señor Mi Dios Pediré Para Ti Todos Los Bienes Vayamos Con Alegría Al Encuentro De Señor Aleluya 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 Permanezcan En Mí Y En Usted Dice El Señor El Que Permanece En Mida Fundo Abogado Aleluya 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 Que El Señor Este Con Usted Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a El Señor En Aquel Tiempo Jesús Dijo A Sus Discípulos Yo Soy La Bien Verdadera Y Mi Padre Es El Viñador Al Sarmiento Que No Da Fruto En Mí Él Lo Arranca Y Al Que Da Fruto No Poda Para Que De Más Fruto Ustedes Ustedes Porque Sarmiento Y Sarmiento Que No Permanece En Mí Se Le Echa Afuera Como Al Sarmiento Y Se 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 Sarmiento Lo Recoge Lo Arroja Al Fuego Y Arde Si Permanecen En Mí Y Mis Palabras Permanecen En Ustedes Pida Lo Que Quiera Y Se Les Concederá La Gloria De Mi Padre Consiste En Que De Mucho Fruto Y Se Manifiesten Así Como Disípulos Mílios Palabra Del Señor Siéntese Por Pobre Siéntese Recordando La Señora ¿De quiénes Son los hijos? ¿Y Los Nietos? ¿Y Mis Nietos? Acá Muy Gracias Bien A su Mamá Así Como Hay un Patriarca Que es Como El Abuelo Y Que De Desciende Mucha Familia Pues Importante También La Mamá Y Yo Creo Que Agradecer A Dios Y La Virgen María Que Es Nuestra Amada Porque Así Nos La Dios Jesús Perdón Ahí En El Monte Calmar Que Le Dice A Juan Mira Ella es Tu Madre Él Lo Representa A Todos Y Juan Le Dice A La Virgen María Mira Y Ahí Está Tu Hijo Y Entonces Como Que Ese Regalo De La Maternidad De La Virgen María Uno Uno De 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 La Virgen María Como Madre Pues Le Decimos De Muchas Maneras Que La Virgen Del Carmel Estaba En el Monte Carmel La Que se gestó y nació con mucho dolor ¿dónde nace la iglesia? bueno pues la iglesia nace en el sacrificio de Jesús, nace con mucho dolor y yo creo que si también nosotros ustedes saben que la maternidad tiene un aspecto de mucho sacrificio, desde que nace el niño o la niña, dicen que es muy doloroso un parto natural quienes han sido mamás y fue un parto natural y duele mucho, dicen verdad dicen que es un dolor tan grande que los hombres no lo hacemos no lo hubiéramos amantado ese dolor de un parto no sé cuál es el dolor más grande que el entendido físico si es un dolor de muela, no se puede hacer peor, pero dicen no el parto no se compara con ningún otro dolor pues así se da la vida del señor de Armaquese con mucho dolor, la maternidad tiene ese aspecto de mucho dolor y así no está la iglesia también cuando nace, nace con mucho dolor y dice cuando la virgen presentó al niño en el templo dice mira este niño ha sido puesto para que resuelvan muchos pero a ti María, una espada te va a atrasar el alma es mucho dolor y así el sacrificio acompaña pues lo que es la maternidad después de que nace el niño o que a las mamás les hacen la cesárea que ya ahora es un poquito más, ya no se la complican los médicos ya les hacen la cesárea pero de todas maneras significa sacrificio porque cada cuando come un bebé cada cuando come un bebé recién nacido los primeros días después del parto todas adoloridas o operadas acá y tienen que estar intentando comer cada rato cada tres horas, cada uno y nos vemos bien la tosura pobre mamá durante cuánto tiempo es así, no sé, pero es mucho sacrificio, desveladas ahora sí que totalmente, pues en el niño luego de su huesito pues el niño también come y pues muchas mamás amamatan al hijo y la dejan toda descalcificada y sus huesitos todos porque el niño se alimenta de la mamá y es algo como muy eucarístico piensen, Jesús dice mi cuerpo es verdadera comida sí, Jesús dice yo los voy a alimentar y miren cuando somos bebés literalmente nos alimentamos de la mamá y entonces pues esas sediciones son también, yo sé que es con amor pero sacrificio luego durante el primer año casi gran parte de la vida del bebé o de la bebé nos la pasamos en los brazos de la mamá y no importa que los esposos o el esposo, el señor tenga así mucho músculo les aseguro que no aguanta el niño ni una hora en sus brazos ¿verdad que no? ya tu chiquillo, tu chiquilla ya me cansé porque los brazos de la mamá incluso su físico su cuerpo pues está hecho para eso gran parte de esa no la pasamos en los brazos de la mamá cualquier cosa que pase el niño busca en los brazos de la mamá le decía a mi abuelita respecto a mi hermanillo más chiquillo le decía a mi mamá no lo vayas a embarazilar porque no vas a querer estar en los brazos pues así son los niños necesitan los brazos de la mamá sacrificios ¿verdad? y así durante toda la vida mira así como la Virgen María acompaña a la iglesia que somos como sus hijos así también la mamá siempre acompañándole después de todo miren la mamá la mamá es como dijimos es maestra porque las primeras enseñanzas tanto de la fe como las enseñanzas morales como las enseñanzas espirituales también pues eso no las da la mamá la mamá es a lo mejor la que nos agarra por primera vez nuestra manilla cuando estamos chiquitos y nos pone signo de la cruz es la mamá la que nos enseña a rezar la que nos educa en otro tipo de valores y así es natural porque el esposo tiene que ir a cuidar las chivas porque tiene que salir a sembrar la tierra y el esposo en el día anda por ahí en el monte o cuidar de los animales o trabajar una cosa y otra y por el que está en la casa es la mamá así que le toca la educación de los hijos y es una labor como dijera pues con mucha responsabilidad y que requiere tanta sabiduría mucho, mucho y miren y es que no es porque el esposo lo quiera pero de alguna manera los hijos y las hijas tenemos mayor comunicación con la mamá por naturaleza porque los que estamos en su vientre porque la mamá nos quiere por un amor así que es exactamente entrañable porque ahí nos estamos en las entrañas de mamá y llega un momento en que la mamá no un momento sino que la mamá pues miren los que estamos en su vientre nos tuvo en sus brazos en los primeros pasos todo, todo, todo cerca de la mamá siempre ahí con la presencia de mamá que llega a conocernos más de lo que ustedes imaginan vean hace varios años hace como 15 años yo estaba con el charcas jugaba básquet y entonces me choca que tuve con un compañero me quebré la costilla y yo los lunes solía ir a la casa en mi casa en su casa y entonces pues ese lunes decidí no ir porque el partido fue un sábado y yo estaba bien quebrado la costilla un lunes y dije no, pues como yo no puedo es insoportable estar quebrado la costilla y me abrió mi mamá y me dice no, vas a venir no, le digo es que aquí hay varias cosas que tengo que hacer y yo según yo hablando muy natural muy normal y le dije ahí tienes trabajo sí, sí tengo trabajo bueno dice mi hermana que cuando colgué mi mamá dijo Gerardo ¿lo trae? no, no dice Canas y Canas ¿lo trae? vamos a charcas nomás por el puro teléfono y la voz yo no sé qué vio mi mamá que escuchó perdón ¿cómo me escuchó? y es que fíjense los que somos hijos este primero la mamá nos conoce más de lo que nos imaginamos una mirada ¿te viste? ustedes saben las mamás son pero tan intuitivas que a la mamá no le engañamos por más que nuestra boca diga una cosa este la mamá sabe lo que nos pasa casi a veces nos vamos a comer una mirada ya sabes hasta lo que estamos pensando y si entonces yo creo que es como esa gran sabiduría que tienen las mamás ¿verdad? pero también yo creo que a la Virgen María tenemos que bueno a las que son mamás aprender de la Virgen María ser como mamá y aprender de la Virgen a ser madre porque ella educó pues al más grande de todos los hombres ¿verdad? le tocó educar a la Virgen María claro que siempre lo hizo no por sus intuiciones sino bueno en este caso José y María siempre educaron a Jesús sabiendo que era el Hijo de Dios y lo educaron con esa responsabilidad ante Dios y yo si creo que es un primer punto muy importante para más este sus niños cuando ustedes los llevaron a bautizar pidieron que fueron hijos de Dios y entonces al Hijo se le educa pues no como se nos ocurre ¿verdad? sino más bien se va a educar se bautiza un niño para educarlo como Hijo de Dios y ahí se requiere pues mucha mucha sabiduría también se requiere mucha luz del Espíritu yo sé que algunas de ustedes empiezan a ser mamás ya son mamás tienen hijos niños o adolescentes y educar un niño o un adolescente pues nada se adquiere mucha sabiduría y más porque ahora los niños están bien revolucionados y los jóvenes los adolescentes pues ya ven que es como un acertijo y entonces hay que pedirle mucha luz al Espíritu mucha sabiduría que ni modo mamás les toca a ustedes educar y yo creo bueno la Virgen María voy a aprender eso luego entender que la maternidad si es una vocación si es un llamado que Dios te hace a ser mamá y es un regalo que Dios da también en ser mamá es un regalo que Dios da yo creo que lo más preciado que pueda haber son los hijos en la familia y entonces miren pues Dios confió en ti mamá y puso lo más preciado en tus manos en tus brazos que es tu hijo que es tu hija pero es un don de Dios es un regalo que Dios da ser mamá y de responsabilidad de ser también luego miren los hijos tenemos que entenderlo así los hijos no son propiedad la Virgen María recibió una adicción cuando Jesús tenía unos 12 años una adicción cuando se pierde vayan a los 3 días en el templo la Virgen María le hace un regaño entre regaños reclamó Jesús ¿por qué nos haces esto mía a tu padre? y Jesús le dice ¿qué no sabías que debo andar en las cosas de mi padre? y entonces pues ahí nos damos cuenta de que la vida de los hijos a veces dicen las mamás pues no los presta Dios ¿verdad? los hijos entonces llegamos a entender que no son propiedad dice el libro del Génesis por eso deja el hombre a su padre a su madre y se une a su mujer y los hijos no son una inversión es así y es ley de la vida un poquito dolorosa ¿verdad? porque los hijos tienen que hacer su vida deja el hombre a su padre a su madre y se une a su mujer y entonces yo creo que cuando un hijo o una hija decide hacer un matrimonio cuando si es que hay jóvenes que todavía no hacen piden a la novia la entrega y el día que la entregas o que tu hijo ya decide hacer vida aparte terminó tu vamos a decir así coronaste tu esfuerzo por educar un hijo y entonces mamá todo lo que tu diste a tu hijo la sabiduría lo que sembraste de él confía en todo lo que le diste en tu hijo o tu hija porque entonces él va a continuar a partir de las enseñanzas de la sabiduría que tu le diste y eso hay que confiar en eso por eso digo que coronan sus esfuerzos por educar un hijo el día que la entrega el día que decida hacer familia pues ya coronan sus esfuerzos aunque el ser mamá pues sigue verdad aunque el hijo ya se haya casado y viva al otro lado del mundo pues sigue siendo mamá y a veces mamá ya no puedes intervenir ya tu hijo tu hija eligió esa pareja tal pareja pero sigues teniendo una responsabilidad es decir que puedo hacer por él que puedo hacer por mis hijos pues miren yo creo que tenemos el poder de la educación mamás pues nunca dejen de pedir por sus hijos preferencialmente por los que pues a lo mejor más necesitan de su oración pero yo sí creo que una mamá siempre 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 todos los días que te levantas te acuestas o vienes a la iglesia pido por tus hijos lo que tú ya no puedes hacer tú no pones manos de de la mamá del cielo bien entonces esa es la lección que recibe María un poquito del mismo Jesús que yo tengo que seguir mi camino y mamá pues ahí tiene que se pone como discípula de Jesús también luego decía entender que los hijos no son bueno ustedes lo saben que María lo saben que Jesús no fue una invención te voy a educar mi hijo te voy a dar la escuela te voy a dar la escuela para que tú me retribuyas todo lo que yo te hice la mamá sacrificialmente sabe que que todo su sacrificio posiblemente a veces no va a tener reconocimiento posiblemente el hijo pues ahí siga su camino por ella aparte y así es miren porque la Virgen María tuvo que entender que Jesús no era para él cuando Jesús se bautiza ellos vivían en Cafarraú Jesús va que la bautiza y luego se va a dar 140 días y entiende a uno siguiente y ve a ese hijo de Dios y que tiene una visión que hacer ya no regresa con la Virgen María ya no regresa a la casa sino que empieza su vida ¿qué hace la Virgen María entonces? no es que Jesús lo haya abandonado no tampoco porque no no era no era un hijo mal agradecido pero él tenía que hacer su misión y entonces María se da cuenta de que Jesús no era una inversión que el día de mañana Jesús tú me vas a mantener a mí más bien todo lo que ella dio seguro cuando Jesús habló predicó de lo que dijo y lo que pensaba gran parte fueron las enseñanzas de la mamá y entonces los valores que le dio a su hijo los disfrutaron otras personas no invirtió para ella sino que educó un hijo para servir y hace claro bueno la Virgen María lo que hace es que se convierte en discípula de Jesús por ahí deja a través del Evangelio de San Lucas pues María también estaba en el grupo de los que iban con Jesús lo acompañó hasta el final hasta la muerte pero entender él dijo no es inversión no es brutal gratuitamente mamá te sacrificas gratuitamente lo das y pues mira hay que verlo con esta perspectiva de fe dice Jesús aunque le diste un vaso a uno de estos pequeños por ser unos míos me lo diste a mí todo tu esfuerzo mamá para educar a tu familia a tus hijos yo creo que será premiado digo aquí en la tierra posiblemente pero en el cielo si bueno hay hijos que nunca olvidan a mamá y eso es genial porque aunque el hijo tenga que irse o la hija tenga que irse según el libro del Génesis por eso deja el nombre a su padre a su madre y a su mujer miren hay un mandamiento que no se deroga y que es de los principales mandamientos y por algo está acomodado de esa manera y lo digo José dice los tres primeros mandamientos pues hablan de nuestros deberes hacia Dios pero inmediatamente cuando hablan de los deberes hacia el prójimo inmediatamente está honradás a tu padre y a tu madre y eso no se deroga aunque ya tengas tú 60 años y aún tienes a tu mamá y a tu papá pues recuerda honradás a tu padre y a tu madre y en este caso mamá ¿qué significa honrar a la mamá? miren yo creo que se honra a los padres en la conducta de los hijos cuando tú ves a un joven o sea que sea vicial que ayuda dices bueno este joven o esta joven es muy educada miren porque es vicial y cuando tú dices de un joven que es bien educado una joven que es bien educada no estás hablando de él estás hablando de quien le educó entonces en gran parte estás hablando de la mamá quien fue quien le educó de esa manera entonces yo creo que es importante que las mamás en este sentido pues sepan que todo todo regalo que dan al hijo pues lo van a disfrutar y esa es la gratulidad esa es la gratulidad y también pues una una cosa importante también de la maternidad es pues que los hijos se trascienden toda enseñanza que tú das toda enseñanza que dan a tus hijos todo buen consejo que tú le das porque las mamás que nos aconsejan ni modo a veces nos regañan a veces nos corrigen y que a los hijos no nos gusta mucho no nos gusta tanto pero yo creo que todo esto cuando una mamá se vaya derechito el día de mañana quienes van a disfrutar de toda esa educación que tú diste son los que lo van a odiar ahí mamá trasciendes a lo mejor nadie te va a ver pero mira los frutos así como Jesús se trasciende verdad entonces yo creo que el hijo el hijo también de alguna manera pues se entrega se entrega verdad porque así lo hizo la Virgen María cuando ya Jesús llega al momento difícil de la cruz fíjense que la Virgen María no interviene absolutamente nada María lo entrega plenamente así como cuando tu mamá entregas a una hija o ya que tu hijo decide pues lo entrego lo pongo en manos de Dios todo pongo en manos de Dios y entonces bueno a lo mejor es algo difícil pero yo creo que es importante y es necesario verdad miren a los niños digo un momento que pues mira el niño vive en tu ambiente y vive de ti por el cordón dominical ya cuando nace primer desprendimiento le tienen que cortar el cordoncito ni modo ya no estará unida a ti mamá pero estará unida de otra manera por los lazos de la afectividad porque en las primeras caricias por la recibe de mamá las mamás cuando los bebés están chiquitos hasta tienen un lenguaje muy propio con los hijos que nadie entiende más que ellos dos entienden y ya de verdad está unido a ti de otra manera y así va a estar unido de diferentes formas pero llegó un momento que vamos a decir que el cordón umbilical afectivo psicológico se tiene que cortar y ahora si mi hijo confío en o mi hija hijo confía en todo lo que te di y ahora si que te entaré y a lo que sigue verdad va a decir que es triste no pero miren yo una vez decía una señora que esto crece tiene una mamá de un hijo único era mamá soltera tiene un hijo único y entonces pues ella dio todo por su hijo y un momento que el hijo ya tenía unos veintitantos años y que se enamora y la mamá ay mi hijo esa no te conviene había sido la reina de Santo Domingo esa no te conviene porque es muy bonita que luego van a dar los señores ahí atrás y dice no esa no te conviene entonces ya hay una más bellita no esa no porque sabe que y entonces le dijo no estaba tan enamorado porque las dejaban pero una de esas el muchacho si se enamoró pero de veras ahora si como decían andaba ahí como todo dopaminado por la novia y me dice padre es que mi mamá le pone muchos pelos a mi novia hable con ella y le digo mira señora es que si su hijo se va a ir es como podarte y al ratito usted va a estar aquí llena de nietos y eso le va a dar mucha alegría también y si miren es que los hijos se van no para abandonar sino regresan en la familia de ellos también verdad y así vamos crecer la familia de esa manera por eso es importante que a los hijos cuando llegue el momento de mi modo tienes que irte yo sé que en tus hijos vas a regresar otra vez y en la ley de la vida entonces yo creo que es importante el saber entregar también como mamá digo eso lo aprendemos de la Santísima Virgen María y uno de los más grandes regalos yo creo que le toca a la mamá miren por las mamás conocimos muchas veces también por el papá a veces porque el papá a veces si se inmiscuye pero por la mamá conocimos a Dios por la mamá tuvimos fe en este caso ustedes pónganse ahorita en el recuento de la señora Simona si hicieran una herencia que les dejó la señora pues si a lo mejor dejan una herencia material que la podemos ah mira mi mamá me dejó estas joyas me dejó esta tierra me dejó esta casa pero yo creo que eso es lo que podemos tocar una herencia tangible pero se asegura que la señora les dejó una herencia intangible lo que no se toca pero que a veces es lo más importante de todo ustedes piensen como familia sus enseñanzas los valores los consejos la manera de ver de vivir pero sobre todo el regalo de la fe que eso no se toca pero que a veces es la herencia más importante que nos han dejado y creo también yo estoy convencido de que cuando una mamá cumple su misión aquí en la tierra bueno pues yo creo que todos han un día misión cumplida como San Pablo eso solo espero la corona merecida ahí en el cielo y yo creo que la señora Simona pues terminó su ciclo terminó su misión aquí en la tierra y pues bueno estamos pidiendo para que todos los esfuerzos y sacrificios que hizo por su familia sean coronados ahí en el cielo bien nos ponemos de pie por favor oremos por la iglesia de Dios para que el Señor la conserve y la proteja con su amor rodemos al Señor por esta comunidad para que se conserven ustedes la unión y la paz rodemos al Señor te rogamos por todos los campesinos ganaderos agricultores de esta región para que Dios envíe la lluvia a sus campos roguemos al Señor te rogamos por aquellos que están angustiados con diferentes necesidades para que Dios se digne a ayudarnos a todos roguemos al Señor te rogamos por la señora Simona para que el Señor ya la tenga descansado con él en su gloria roguemos al Señor te rogamos por ustedes familia de ella para que Dios les dé la esperanza de reencontrarse en la eternidad roguemos al Señor te rogamos por la señora Simona por nosotros quienes estamos hoy aquí reunidos pidiendo por ella para que Dios se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable roguemos al Señor te rogamos escucha Padre nuestra oración te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén por favor bendito sea Señor Dios nos ponemos de pie hagan oración para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todo poderoso Señor Señor nos ponemos en tus manos y nos ponemos para que nuestro Padre nos ponemos para que nuestro nos ponemos en tus manos y de todas sus amigas concedemos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente rogamos con su acción se convierta para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Eterno pues si morimos por causa del pecado es obra de tu amor y de tu gracia en que seamos llamados a la vida con Cristo por el pecado morimos más por la victoria de tu Hijo nuestro Cristo por eso hoy con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor nos ponemos la rodilla santo eres el Padre fuente de toda santidad por eso te suplicamos que envíes tu Espíritu a santificar estos dones de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo porque Él antes de dar su vida por nosotros mientras cenaba con sus discípulos tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio diciendo tome y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío cuando acabaron de cenar tomó una copa con vino te agradeció de nuevo y la pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío te pierdo este es el misterio de nuestra fe anunciamos con el arte y con la resurrección mense Señor por eso Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te agradecemos porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia te pedimos humildemente Padre que tu espíritu congregue la unidad a quienes compartimos el cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Margarito Salazar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por el amor en silencio recordemos a la señora Sermón Señor Jesús comparta también con él la gloria de resucitar ten misericordia de todos nosotros y así María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Confiando en que por el bautismo somos hijos de Dios nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre leen a nosotros su reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día y perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no vamos a dejar de la eternación y líbranos de mal a tu hijo Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Dios esté con ustedes fraternalmente nos ofrecemos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el que da de los ojos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el que da de los ojos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo da mirado este es el cordero de Dios que borró el pecado del mundo bendito los invitados a la mesa de su reino Señor yo no soy de gente en mi casa pero una palabra que yo estará para salud voy a comunicar paz por favor creo que alguien va a ayudar es que no es que no es que no es que no siguen cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo como ¡Gracias! Señor Dios nuestro, escucha nuestra oración para que la participación en los sacramentos de nuestra redención, nos ayude a la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, te hemos ofrecido Señor este sacrificio de reconciliación por el eterno descanso de tu hija Simona. Si aún permanece en ella alguna mancha del pecado, que tu infinita misericordia la absuelva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dale Señor el descanso eterno. Y brille para ella la luz eterna. Que descanse en paz. Así sea. Su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase en ustedes. Y que les acompañe siempre. Amén. Nos mudemos y en paz. Gracias a Dios. Una pregunta, ¿hay catequistas aquí en la comunidad? Catequistas. Catequistas. No hay catequistas. Ok, gracias. A ti, Señor, que eres el principio de la vida del cuerpo y del espíritu. Te pedimos que te dignes bendecir esta agua que vamos a utilizar con fe. Para alcanzar tu gracia y protección contra todas las enfermedades y acechanzas del enemigo. Concédenos, Señor, que esta agua viva nos sirva de salvación. Para que nos acerquemos a ti con corazón limpio y sincero. Y que evitemos todo mal de alma y cuerpo por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y que nos lleve la vida eterna. Amén. Amén. ¿Dónde está más raro y todo? ¿Dónde está más raro? Pues ya demos gracias a la Iglesia. Una misa para la señora Simona Maldonado Costilla. Y aquí están sus nietas. Bueno, pues hoy es de las madres. Hasta el cielo. Vamos a decirle unas palabras que le quiera decir a su abuelita. Yo sé, yo sé que, por eso no quería ser tan, decir ahorita en este momento. Pero bueno, son cositas muy bonitas para su abuelita ahorita. ¿Y sabe por qué no va a hacer fiesta ahorita? Porque usted me dijo que el Señor era alegre, ¿verdad? Sí. Tengo que ser yo así y tengo que preguntar. De repente yo sé que iba a pasar esto de muy reciente, no sabía. Ahorita no me ha comentado que era tan reciente. Pero aquí está la Simona, mire. Y van a hacer ahora sí que la fiesta para ella especialmente. Yo sé que es doloroso. Es muy poquito tiempo que se nos fue. Pero ella quería fiesta y por eso le van a hacer fiesta aquí todos sus hijos, sus nietos. Y pues ahora sí que hasta el cielo le mandamos un fuerte aplauso. Vamos a dar un fuerte aplauso a la señora Simona. Y a las madres. Muchas felicidades a la señora Simona. Hasta por allá van a recibir los aplausos. Aquí está con su familia. Y ahorita nos vamos hasta el panteón, donde por ahí está descansando su cuerpo. Pero también va a llevar, porque le gustaba el mariachi, le gustaba la música. Yo sé que es muy doloroso, es muy reciente. Y pues ahora sí que le van a hacer la fiesta como a ella le gustaba. ¿Verdad? Aunque no esté aquí con nosotros, pero está en nuestro corazón. Ajá. A mí le puede decir. Bueno, aquí están sus nietas, su familia. Y ahorita pues bueno, ya nos vamos a retirar para allá. Y aquí estamos. Ahora sí que desde el nuevo progreso, ya con la culminación de esta bonita misa, en honor a la señora Simona Maldonado Custín. Y ya está lindo. Ay, no te olvido, mamá. Ay, mamita. ¡Madrecita linda! Bueno, nos vamos a retrasar otro tantito para afuera para que esté tantito con doña Simona, su abuelita, la mamá. Sé que son momentos muy dolorosos. Mandamos un saludo a toda la familia, a los hijos que faltaron aquí, que no pudieron venir, nietos, familiares, amigos, sobrinos. Pues ahora sí que les mandamos un fuerte abrazo. Hoy es de las madres. Yo sé que va a ser un poco doloroso en esta fiesta, pero aún así yo felicito a la familia que hizo esta fiesta para ella porque a ella le gustaba la música, le gustaba la fiesta. Por ahí me platicaba su hija cuando platicamos por WhatsApp que le gustaba que la vistieran, que la arreglaran, para ponerse bien guapa para estar en la fiesta. Y eso es lo bonito, porque no nos vamos de cuerpo, pero espiritualmente seguimos. Yo sí creo en eso. Estamos y yo sé que doña Simona va a estar en la fiesta. Yo sé que va a estar bien contenta. Y pues bueno, les mandamos un saludo a todos los familiares. Y ahorita nos vemos, vamos rumbo al panteón. Ahora sí con el mariachi Rivera. Y posteriormente, bueno, ya a los agarrados alimentos. Y esto los bendiga mucho y ya re por lo que se alcanza. ¿Y ustedes qué son, doña Simona? Conocidas. Amigas, conocidas de ahí de la... Ya usted ya la había visto, ya sí, ya la he visto. Digo, se me olvidan los nombres, pero las caras no se me olvidan. Pero bueno, ahorita vamos a celebrar, ahorita vamos a ir al panteón donde hay mariachi. Aquí estamos en esta bonita iglesia, que viene siendo de... Aquí está, es Nuevo Progreso, de Guadalcázar, San Luis Potosí. Y ahorita nos vamos a ir por allá. De que viene siendo, ahora sí que, Lázaro Cárdenas, de Tula, Tamaulipas. Y los bisnietos, miren qué están comiendo bisnietos, miren. Miren, pastel de chocolate. Tenían los trastos en la mesa, pero todos los... Yo dije, me va a tomar el pecho. Llegamos por acá. Llegamos llegando aquí a Lázaro Cárdenas. Y estamos a ir para allá. A la casa de la familia de Doña Simona. Y pues después, por ahí nos vamos al panteón. Miren, pues vamos a ver la iglesia, la antigua iglesia. ¿Cuántos años tendrá? Muchísimos años. Ahorita vamos a ir al panteón, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora va a ir? Digo que a las cinco y media, ¿no? Ah, sí, entonces ya vengo. Sí, sí. Ahorita vamos a... Aquí va a ser el convivio. El solecito, miren. Pura piedra volcánica. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Como dije, Belín me dice, no, está bien, está buena. Oiga, ¿ustedes qué son de bella Simona? Él es el hijo. ¿Usted es hijo? Ah, mire, o sea. Son varios hijos, ¿verdad? Sí. Ahorita fueron dos allá. Ah, usted también ahorita, ¿no? Sí, vamos a llegar. Ah, sí, cierto. Bueno, pues ahorita vamos a ir al panteón primero, ¿verdad? Sí. Y luego vamos a comer aquí los alimentos. ¿Aquí quién vive? Juanita. ¿Quién es? La señora que... Sí. ¿Qué estaba atrás de usted, ¿verdad? La mera, mera. Sí. Ande ya, bueno, fue que la que nos habló. Sí. Oiga, ¿qué es lo que huele por acá, mire? Será apoyo. Será como que huele apoyo. Será apoyo. Como apoyos al pariente, más o menos. Ah, yo no me llevo. Ya le compré a todo. ¿No salgas de vino para acá? Sí. Estamos jalando, nos ganamos de la gana. Pues, ¿qué va a haber, compadito? De menú, mire. Ah, bueno, pues este... Este apoyo, mire, no más. Aquí, este... El servicio fue servicio completo. Después, el pariente, lo que es este, un paquete, lo que hacemos, por lo que es un bautizo, un cumpleaños. Para un paquete de un promedio de 90 a 100 personas. El menú es pollo a la brasa, pollo asado, carne arrachera, acompañada con sus cebollitas a la charra, por ahí están ya listos, ya bien preparados. Acá está ya lista la olla, bien preparada. Salsichones, asados, cebollitas asadas, chiles asados, tortillas, salsa y el apetito lo pones solamente tú. Ah, eso. Que ole. Aquí estamos, amigos, cuando quieran, algún servicio de su amigo Beto Acevedo puede ser pariente, estamos a la orden. Para cualquier tipo de evento, estamos disponibles. Cumpleaños, bautizos, bodas, quinceañeras, divorcios y sepulcros. Todo, padre. Todo se hace fiesta. Todo se hace fiesta. Para que se mire, la mire. Que bonita. Que bonita, compadre. Oye, no hace calor aquí, ¿verdad? Le ve. Ahí está, ahí está el circulento. ¿Eh? Para allá de estrella. Para allá de estrella. Ya, ¿cuántos años con usted, compadre? ¿Cuántos años? El 12. 12 años. ¿12 años nomás? Se va y regresa. Se va y regresa. Ahí te hablan Alejandro y Daniel, los míos. Se va y regresa, no hay los frutas como yo. Ya, pues al rato. Se va y regresa, que no, que ya te huele de huesta. Oye, que ya se acostumbra ni nada. Ya se acostumbra, ya lo conozco. Ya le sé las mañas. Iré nomás, iré nomás, cochila. Jugosón, sí. Puro jugoso. ¡Hul! Vamos a ver, vamos a traer todos atrás. Exacto. Es como patrita. Porque estamos en el panteón, ahorita vamos a ir al panteón y vamos a comer acá. Sí, muy chula. Vamos a hacer todos los servicios y luego ya comer. No, no te pases nada aquí toda la agua. Ya, pues te vas a caer un buen ratito. Cero alcohol, pura agua, tenemos tiempo que ya pisteamos. Ah, o casi sí. Sí, tenemos tiempo que ya nos pisteamos. Mire, yo también empecé el día 2 de mayo. ¿En serio? Ahí ya fue. Ahí es ventaja, una vez que hagas todo el primer paso, ya es ventaja. Ah, o casi bien, porque sí. En serio, pero también parrillero. No, no, pero de vez en cuando nos damos una broma. No, 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 sí. Pero ya como antes que marreñamos, que tenemos un evento y que era hasta la madrugada, ir happy en el camino. Ya me aventó las pedrasco. No, no, no. No, es que todo, no, sí. ¿Verdad que sí? No, es que sí, no, es que sí, no hay tiempo. Pero no hay tiempo. Pero ya, ya, ya. No hay tiempo. Estaba diciendo que traes responsabilidad. Ya te estaba haciendo viejito. Exactamente. Ya soy abuelo, Roy. Ya. Ya soy abuelo. Tengo una niñita hermosa. Entonces, no te digo que no, pero de vez en cuando nos cargamos, andamos tranquilos. Y pues acá está. Oye, es el pariente. A ver, no vamos a hacer. ¿Qué cama está? Que bonita se veía, miró que la miré, y me sonrió, me gusté, y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!